Tener un diagnóstico incorrecto te lleva a un tratamiento equivocado. En el ámbito de la diabetes es bien importante estar bien seguros de cuál es el diagnóstico, si realmente sí tenemos un problema de diabetes o no tenemos un problema de diabetes. Y en este video te voy a compartir cuáles son las pruebas que yo te recomiendo para confirmar si sí es diabetes o no es diabetes, porque hoy en día sucede con mucha frecuencia. Hay mucha gente que supuestamente tiene diabetes, pero al revisar su historial te das cuenta que el diagnóstico fue hecho de forma equivocada, ni siquiera tienen diabetes y están llevando tratamientos para una enfermedad que no tienen. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te aclare muchas dudas al respecto por si usted tiene dudas, si realmente la tiene o no la tiene. Y le dejo el número en pantalla por si está interesado en inscribirse a nuestros programas. Consultas en línea, comunidad, guías de alimentación, guía de ayuno intermitente, sesiones semanales, entre otras actividades que tenemos dentro del programa para ayudarlo a tener un diagnóstico correcto. Y si sí tiene estos problemas, ayudarlo a encontrar la forma de revertir o controlar lo mejor posible ese nivel de glucosa. Entonces, ¿cómo saber si realmente sí tenemos diabetes? Vamos a empezar por la definición de forma muy breve, ¿no? ¿Qué es diabetes? Diabetes es tener o es sinónimo casi casi de glucosa alta. Véanlo de esa forma. Es tener el azúcar alta de forma constante, de forma crónica. O sea, no por un día, por dos días, no, por semanas, por meses. Eso es tener diabetes. El azúcar alta, alta a un grado que está asociado a muchas complicaciones del riñón, de los ojos, neuropatía, infartos, etcétera, etcétera. Y que es multifactorial. Aquí no vamos a hablar sobre los tipos de diabetes, si es por problema de producción de insulina, de resistencia, si es inflamación, si es por incretinas. Eso ya es otro boleto. Aquí estamos hablando de si realmente tengo problema de azúcar o no tengo problema de azúcar. Si tengo diabetes o no tengo diabetes. Existen un montón de pruebas para saber o medir nuestro nivel de azúcar. Pero hasta el día de hoy, las más recomendadas son estas que usted está viendo aquí en pantalla. El azúcar en ayuno, la hemoglobina glucosilada, curva de tolerancia a la glucosa y el azúcar al azar. Azúcar al azar se refiere a checar el azúcar en un momento cualquiera. Que vamos a hablar un poquito más a fondo de estas cuatro pruebas y qué le recomiendo yo para que no tenga tanto error en el diagnóstico. La primera y más conocida y más habitual es la glucosa en ayuno. Una persona que se dice que tiene diabetes sale con su azúcar en ayuno mayor a 126, mayor a 126. Ojo, en varias ocasiones, en varias ocasiones. La definición actual dice al menos en dos ocasiones, pero yo creo que ese es un error. Porque el otro punto importante que no se toma en cuenta aquí es mayor a 126 en ayuno, en varias ocasiones, en ausencia de un factor estresante importante en las últimas seis semanas o al menos cuatro semanas. Ejemplo, si, y esto es súper común, ¿no? Si una persona tiene una pérdida de algún familiar o de alguna persona muy cercana, falleció por X motivo, pues va a entrar en una etapa de duelo, que cada quien lo va a vivir de forma diferente. Pero esa situación emocional te puede subir un poco el nivel de azúcar. Y si tú en esa circunstancia vas al doctor a hacer estudios, o sea, a lo mejor va a salir alto. Pero eso no significa que tengas diabetes. Estás bajo un estrés agudo importante en este momento. Otro ejemplo, me acaban de operar hace una semana y resulta que tengo el azúcar en 130. Te acaban de operar. Todavía es muy reciente y fue una cirugía bastante grande. No puedes hacer el diagnóstico en esa circunstancia. Me detectaron una infección grave. Estoy bajo tratamiento con antibióticos. Salí con azúcar alta. Tengo diabetes. No, estás bajo un tratamiento. Estás bajo un estrés. Espera que eso se resuelva. Y luego, ahora sí, medir en ausencia de estrés. Entonces, azúcar en ayuno mayor a 126 en varias ocasiones. En ausencia de un estrés importante en las últimas al menos 4 semanas, al menos un ayuno de 8 a 12 horas aproximadamente. Si es más o si es menos, no podemos tomarlo como una referencia, como un estándar. Esos serían los criterios más importantes a la hora de tomar en cuenta. Otro punto más también creo relevante, no con el glucómetro o el aparato. Aquí estamos hablando de un estudio que se hace en un laboratorio, en una muestra de sangre que van y te hacen una punción en la vena, sacan la sangre en los tubitos. En ese tipo de estudio estamos hablando. El glucómetro es importante para monitoreo, para seguimiento, pero no para un diagnóstico inicial. Dar un diagnóstico, porque utilicé el glucómetro, puede ser inapropiado. Estamos hablando, ojo, de una enfermedad que conlleva un grado, está muy, está asociado a fuertes emociones, está asociado a complicaciones, a problemas, a que me voy a morir rápido, a que voy a estar en diálisis. Entonces, antes de dar un diagnóstico, hay que estar bien seguros. Es el primer parámetro, la glucosa en ayuno, ¿no? El segundo parámetro, súper importante y muy útil, es la hemoglobina glucosilada o A1C, mayor a 6.5%. Este análisis no se ve afectado si tenemos un estrés importante. Doctor, ¿me operaron hace una semana o se murió alguien de la familia hace una semana? Mi hemoglobina salió en 8%. ¿Es por la cirugía? No, esto toma en cuenta los últimos 3 meses. Este no se va a ver influenciado por lo que haces unos días antes de la prueba. No se ve influenciado si cenaste mucho, cenaste poco el día anterior, para nada. Es un parámetro más, más estable. Es el promedio de tu azúcar de los últimos 3 meses. Y hay ciertas tablas, como la que ven aquí en pantalla, que permiten más o menos inferir cómo ha estado tu azúcar. Por ejemplo, si vemos aquí la hemoglobina glucosilada en 8%, pues más o menos sabemos que el azúcar, más o menos, 180 a los últimos 3 meses. Si la hemoglobina glucosilada está en 12%, pues tu azúcar, más o menos, ha estado entre 315 miligramos, o sea, bastante alto, ¿no? Estos parámetros también son importantes para el monitoreo y el seguimiento y saber si lo que uno está haciendo, está haciendo el efecto deseado. En este video estamos hablando únicamente con fines de diagnóstico, saber si sí tengo el problema de azúcar o no tengo diabetes. Entonces, una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5%, ojo, siempre y cuando esa persona no tenga anemia. Porque si tiene anemia, que es un descenso de los glóbulos rojos o un descenso de la hemoglobina, este parámetro pierde validez. Entonces, doctora, a mí hace poco me transfundieron sangre, me pasaron sangre, pierde validez. Doctor, yo tengo problemas de riñón avanzados o estoy en diálisis. Este parámetro también pierde validez, entre otras situaciones particulares. El más común, por supuesto, es la anemia. Si tenemos anemia, pierde validez. Entonces, aquí tenemos ya dos de las pruebas más utilizadas hoy en día para saber si sí tenemos diabetes o no tenemos diabetes. Mi recomendación en este punto es combina ambas pruebas. Si hacemos el diagnóstico tomando únicamente un parámetro, nos podemos equivocar. Únicamente tomando en cuenta la glucosilada, pero el azúcar salgo bien, doctor, salgo con 80 de azúcar. Y la glucosilada en ayuno, la glucosilada me sale en 7.5. Tengo diabetes aquí, por eso yo recomiendo combinar ambas pruebas, probar en otro laboratorio porque, ¿qué creen? Los errores ocurren. Hay laboratorios que marcan un parámetro y que no es cierto. Y uno se lo hace en otro laboratorio y sale bien diferente. Luego vamos a otro y esos dos sí concuerdan. Y luego otro y esos tres sí concuerdan. Y el único que no concuerda es este de aquí con el cual me hicieron el diagnóstico, ¿no? Hay que estar bien seguros, insisto nuevamente, realmente es diabetes o no es diabetes. A veces las personas se sacan de onda porque yo mismo les recomiendo, ¿sabes qué? Yo no creo en ese número que estoy viendo. Es que me dijeron que tengo diabetes y prediabetes. Yo no creo. Yo creo que se equivocó el laboratorio. Y a veces es sospecha únicamente, a veces es una corazonada, se pueda decir, pero aquí lo importante es confirmar, ¿no? Claro que si uno va a otro laboratorio y el valor sigue estando alto, no, pues no es error de laboratorio. Definitivamente sí hay un problema de azúcar. Por eso aquí pongo, acepta la discrepancia. Tu azúcar en ayuno está bien, pero tu glucosilada está alto, más de 6.5% en diferentes laboratorios. Hay una discrepancia, sí, pero está alto. Hay un problema. Ahí está la azúcar alta. No debería estar así. El azúcar debería estar totalmente normal. Si alguno se sale, porque no miden exactamente lo mismo, si alguno se sale, hay un problema de glucosa. Combina estas pruebas de preferencia. Y luego tenemos también la curva de tolerancia a la glucosa, en el cual te sacan el azúcar en ayuno, una muestra de sangre, y te dan a tomar glucosa. La mayoría de las pruebas son 75 gramos de glucosa. Te lo tomas, a la hora te sacan sangre otra vez, y a las 2 horas te sacan sangre otra vez. Así es, tienes que estar en el laboratorio 2, 3 horas más o menos para hacer todo este procedimiento en ayuno y tomarte tu azúcar. Si a las 2 horas, después de haberte tomado esa azúcar, esa glucosa, tu nivel de glucosa es mayor a 200, se dice que es un criterio para confirmar el diagnóstico de diabetes. A mí esta prueba de tolerancia a la glucosa no me gusta porque, para empezar, tienes que estar ahí 3 o a lo mejor hasta 4 horas en el laboratorio. Es mucho tiempo para hacer un estudio de esta índole, teniendo en cuenta tu hemoglobina glucosilada y tu azúcar en ayuno, que son mucho más confiables. La segunda razón por la cual no me gusta esta prueba es porque no es lo mismo 75 gramos de azúcar para mí, que tengo 35 años, mido 1,86 metros, peso 87 kilos, en comparación a una persona que tenga 70 años de edad, mide 1,50 metros, pesa 46 kilogramos. Pues no es lo mismo, ¿no? 75 gramos para mí es una cantidad, pero para ella o para él, de acuerdo a su composición corporal, puede ser demasiado y obviamente va a haber diferencias a la hora de interpretar el resultado. Y la tercera razón por la cual no me gusta es que 75 gramos de glucosa, uno en su dieta habitual no le hace así. No tomamos 75 gramos así directo de golpe en ayuno, usualmente lo combinamos con otras, con otros alimentos u otras bebidas. La ventaja de esta prueba es que detecta casos más tempranos en comparación de otros. Ejemplo, yo pude ir al laboratorio y mi azúcar en ayuno puede estar bien, mi hemoglobina glucosilada puede estar bien. Y tengo duda, realmente tengo problema de azúcar de resistencia hasta una curva, porque la curva puede salir ligeramente arriba de rango, aunque yo tengo estos dos valores bien. Detecta la diabetes cuando apenas está comenzando, se podrá decir de esta forma. Y tu azúcar en ayuno, tu hemoglobina glucosilada, se ven alterados un poquito después de eso. Esa es una de las ventajas. La curva de tolerancia también tiene su ventaja y es otro tema diferente en la diabetes gestacional, que son problemas de azúcar que se dan durante el embarazo, pero pues es ese otro tema. La otra prueba que tenemos aquí, o bueno, más que prueba, otra forma de hacer el diagnóstico es medir tu azúcar en cualquier momento del día. Si en cualquier momento del día, tu azúcar es mayor a 200, pero además tiene síntomas asociados a la diabetes. Si tengo ya semanas o días que estoy bajando mucho de peso, orino muchas veces, tengo mucha sed, tengo mucho cansancio, y mi azúcar ahorita me salió en 230, es diabetes. Bueno, es un criterio para diagnosticar esta enfermedad. Tengo 230, pero no siento nada. Ahí no podemos diagnosticar como tal la enfermedad. No podemos diagnosticar diabetes. A mí no me gusta esta forma de hacer el diagnóstico, pero en lo personal. Es menos fiable. Está sujeto a muchas variaciones y hacer el diagnóstico de este tipo de enfermedad tomando en cuenta tu azúcar en el glucómetro mayor a 230 en cualquier momento del día puede ser un error. Puede que nomás hayas tenido un pico de azúcar y te haya subido a 250 y te haya generado síntomas y tú le dices que sí al doctor y ya con eso te hacen el diagnóstico. Es la menos fiable desde mi punto de vista, pero si ya estás así, azúcar mayor a 200, mejor ve, confirma con pruebas de laboratorio. Tu azúcar en ayuno, tu hemoglobina glucosilada. Tienes duda, repítetelo, repítelo en otro laboratorio si es necesario. Y muy importante, aquí no estamos tomando en cuenta las complicaciones agudas. Es decir, doctor, yo me siento bien mal, me duele el abdomen, tengo como náuseas, estoy bien débil, tengo un montón de sed y vemos que el azúcar está en 280. Hay que prender la alarma. Está muy, este señor, esta señora se ve muy mal y tiene el azúcar muy alta. No tendrá una cetoacidosis. Es un estado hiperosmolar. Porque si sí es eso, es otra forma de hacer el diagnóstico, detectar complicaciones agudas como estas que te estoy compartiendo. Entonces, en resumen, estas son las pruebas más comunes para diagnosticar la diabetes. Ojo, que hasta el día de hoy y probablemente cambie no muy, en un plazo no muy lejano, no se toma en cuenta los niveles de azúcar medidos por el sensor, el sensor de azúcar o el monitoreo continuo de glucosa. Los criterios son estos que te acabo de compartir en pantalla, pero yo creo que va a cambiar pronto y no se toma en cuenta azúcar en la orina. Si una persona viene, vengo a un chequeo, me dijeron que tengo diabetes. Ok, ¿por qué se lo dijeron? Porque estoy orinando azúcar. Eso no se toma en cuenta para hacer el diagnóstico de diabetes. Porque el azúcar en ayuno puede, el azúcar, perdón, el azúcar en la orina puede reflejar otro problema. Un problema del riñón, por ejemplo, unas infecciones, no necesariamente diabetes. Estos son los criterios que actualmente se toman en cuenta. Yo te recomiendo combinar al menos tu azúcar en ayuno, tu hemoglobina glucosilada. Toma en cuenta sus ventajas y desventajas que en este video relativamente corto te estoy compartiendo. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que esta información te ayude. Y pregúntale a tu doctor si estás bien, si están bien seguros acerca de ese diagnóstico. Y si no, puedes ir a otro laboratorio. Y así como uno puede cambiar de laboratorio, también uno puede pedir otra opinión con otro doctor u otro médico para confirmar si realmente tenemos o no tenemos la enfermedad. Actualmente la medicina también está sujeta a mucho criterio o puntos de vista personales. Entonces lo que yo diagnostico y el tratamiento que yo recomiendo va a variar conforme a otros doctores. Tenemos diferentes escuelas, diferentes experiencias y diferentes formas de ver el problema. Suscríbete al canal y comparte este video si crees que le puede ayudar a alguien más. Gracias y te espero en el próximo video.